Hola mis diamantades, bienvenidos a este su canal, yo soy el profe Ricky y es un gusto estar nuevamente con ustedes en otro video. El día de hoy vamos a aprender a hacer una bonita guirnalda tricolor ya que se viene el mes de septiembre y con él celebramos la independencia de México. Así que vamos a empezar a decorar ese rinconcito que más nos gusta, nuestro salón virtual, nuestra casita, el negocio, donde ustedes quieran vamos a poder utilizar esta manualidad. Así que si tú quieres saber cómo la vamos a hacer no te muevas porque vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra manualidad son hojas de color rojo, verde y blancas, tijeras, lápiz, regla, silicón frío y pedazos de cartón. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras hojas y vamos a comenzar a doblarlas. Vamos a tomar una de ellas y vamos a doblarla primeramente a la mitad y posteriormente la vuelvo a doblar nuevamente a la mitad. Vamos a tratar que nuestros dobleces coincidan. Ya que está doblada nos va a quedar un rectángulo de esta forma. Si se dan cuenta de este lado las hojas están despegadas. Entonces voy a tomar esta esquina y la voy a doblar hacia adentro. Y nos va a quedar un triángulo como este. Este sobrante lo vamos a recortar con nuestras tijeritas. Ahora que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir desde la punta centímetro y medio. Ya que medimos el centímetro y medio los demás los vamos a ir haciendo de un centímetro. Bueno, ya que ya tenemos marcado, ahora vamos a proseguir a hacer las líneas. Ya tenemos las líneas remarcadas y terminadas. Ahora aquí vamos a dibujar un petalito. Nos tiene que quedar más o menos así. Bueno, ahora vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a comenzar a recortar. Primero vamos a empezar recortando nuestro pétalo. y de ahí vamos a ir recortando sin sobrepasarnos la línea y vamos a ir intercalando. Ojo, que no se les vaya a ir la tijerita porque si no, ya no nos va a servir nuestro material para realizar nuestra bonita guirnalda. Y todo este procedimiento que yo realicé lo vamos a hacer con todas las hojas. Ya que los tenemos todos recortados, ahora vamos a desdoblarlos. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a ir desdoblando. Lo vamos a ir aplanando un poco. Ya lo desdoblamos de aquí. Ahora nos pasamos al siguiente doblecito que se ve ahí. Y va a quedar así. Ahora sí, vamos a tomar ambos extremos y con mucho cuidado lo vamos a ir abriendo y nos va a quedar de esta manera. Así vamos a ir desdoblando cada uno de nuestros triángulos ya recortados. Ahora vamos a comenzar a pegarlas. ¿De qué manera? Las vamos a ir pegando de acuerdo al orden de los colores que tiene la bandera de México. Vamos a empezar primero con el verde. Le vamos a poner silicón en esta parte. No en los extremos, en esto no. En esto es donde vamos a ir colocando nuestros puntos de silicón. ¿Sale? Lo vamos a ir haciendo. Solo un puntito en el centro. Ok. Ahora, ¿cuál es el color que sigue? El color blanco. Voy a colocarlo. Encima. Del color verde. Y voy a ir acomodando a que queden. Iguales. Y presionando. Para que. Se vaya pegando. Ok. Ahora vamos a echar. Un poquito de silicón. En medio de donde está la florecita que se formó. Y voy a pegar el color rojo. Vuelvo a hacer lo mismo. Acomodo a que queden parejitas. Presiono. Y quedó. Y vuelvo a repetir la secuencia de colores. Ahora vuelvo a pegar el verde. Ahora voy a echar, recuerden, silicón en estas partes. En el centro. Acomodo. Voy presionando. En donde eche el silicón. Y vamos a continuar así toda nuestra cadena hasta el tamaño que nosotros deseamos. En nuestro cartón vamos a trazar dos círculos. En este caso yo me voy a ayudar en la base de nuestro silicón frío. Pero si ustedes tienen alguna tapita, lo que tengan al alcance que sea circular, les puede servir para hacer estos dos círculos. Ya que estén nuestros círculos, los vamos a recortar. ¿Para qué nos van a servir estos? Estos nos van a servir para ponerlos como base en nuestras guirnaldas. Voy a hacer un pequeño hueco en el centro con la punta de un lápiz. Con mucho cuidado de no picarse. Y voy a utilizar en este caso un hilo transparente. Pero ustedes pueden utilizar el que tengan en casita. Ya sea un listón, un mecate, lo que ustedes tengan. Lo vamos a pasar por debajo de nuestro círculo. Y posteriormente vamos a ponerle silicón. Vamos a colocar los círculos en los extremos de la guirnalda. En este caso yo ya pegué el primero. Me adelanté un poco. Fue el primero que pegué donde yo inicié la guirnalda. Ahora vamos a pegar en donde terminamos. Lo vamos a colocar en el centro. Presionando y checando que no se nos vaya a pasar el silicón. A la guirnaldita de abajo. Porque si no, cuando lo queramos abrir, ya no va a abrir. Va a quedar ahí pegada. Y es así como va a quedar nuestra guirnalda. ¿Quieres ver cómo quedó? No te muevas porque ahorita vas a ver el resultado. Y bueno, es así como quedó nuestra bonita guirnalda trincolor. Que espero que en donde la coloquen ese espacio se vea súper chulísimo y bello. Y bueno, eso va a ser todo por el video del día de hoy. Y no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que les avise que tenemos video nuevo. Así no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Les mando muchos besos de Diamantina. Y nos estamos viendo en otra nueva emisión. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!